La cárcel de Pepito Bienvenido a la parte 3 ¿3? Si, la parte 3 creo Bueno ¡Baila Mario! Pepito era un perrito chiquitito Pepito Es que no se le a caer el mono, weón El que vio el capítulo anterior Eh, Pepito, Pepito nos ayudó Más a mí Gracias, Pepito Te lo agradecemos ¿Qué es eso? Eh, porque salió ese, ¿no? Ya, dale Vamos, salta, salta Corre, salta Corre, salta, vuela Golazo de chile Oh, qué interesante Dale Pepito era un perrito chiquitito No, salta, dale Es que no voy a poder llegar hasta allá Ojalá el poder de Pepito Pepito era un perrito Eso se ve interesante O sea, si yo salto desde allá No Como que no Eh, pero salta Yo sabía que iba a morir Bueno, no había nada Así que Ahí no era Sí, ahí era El lado deladito Bueno, nos quedan dos piedras Sí, nos quedan dos piedras Pásala por favor El bien de la humanidad Ey, tú Mira para acá Era un perrito chiquitito Se llamaba Pepito Pero un perrito Un día quiso Volar Y se tiró De un edificio Al alto Pero Pepito Pensó Que tenía alas Pero nunca No, no, no Después de un rato Pepito voló Pero se estrelló Con un avión Era 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 un avión Ese túnel Era algo Morado Bien raro Para este juego Problema Lo que no viste Es que no aparece Yochi Y ahora Ey, tú Mira para acá Jugueto Y a matar Si no haces algo Te van a ver No El inutente Juraba Juraba Que había algo Pero no No había nada Era del ladito El ladito Eh ¿Pero por qué? Una raza De Pepito Debo hacer esto Para avanzar más rápido En el tiempo Ya Claro Oh, mira Misteriamente Llegaste En la mitad del juego Yes No, cometeré El error De este Igual Gracias Idiotas Yo creo que Deberías devolverte Con eso ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Pero Algo de... Este juego Este Mario Es de algo tramposo Así que Ah, corre Maricón 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 No se hace Eso Ese vasillo es muy largo Mira esto No, no subas No subas No subas Gracias Ya no Tengo solo Una vida Como antes Ahora Tengo dos Y su imagen Y por qué te golpeas La cabeza A ver Esperate ¿Qué dice? Una fruta Peligro No Root Wish No presiones El botón azul Así que Mmm ¿Lo presionamos? ¿Presionamos el botón azul? Ay Quiero que no tenés que verlo apretado Ojo Ojo Tengo que devolverte No 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 Me resulta Está bien No Está bien Me voy a saltar dos veces El lado Eladito No Esa cosa rara Así que Oh Ya he sido grande No Voy a bajar el teléfono Y lo voy a prender ¿Por qué se va? Explícales a todos ¿Por qué estás apagando el teléfono? ¿Por qué no hablé del juego? ¿Por qué no lo vas a hacer mejor? Dime cómo vas a subir con el trampolín Lo que me decías a mí Así Opa No, así no De cierta manera extraño a Yoshi Que no aparecen en este juego Cuidado con los maricones Y se quedan ahí ¡Ah! Eh Corriendo ¡Ah! Ya no hay más peligroso En la vida extra Y Tengo que tener dos ¡Voy a tener tres minutos! ¿Por qué aparece la peor? Quizás tenés que saltar caminando con la peor ¿No? No Creo que al principio salía algo Pero no Mejor no Ah quizás Devuélvete nadando ¡Ah! No Sí No, no podí devolverte Cuárdate Mira, véscalá a P Véscalá a P Devuélvete, devuélvete Véscalá y devuélvete Sube ahí arriba Quizás sale una puerta Mario Mi Chayeta Reviéntale ahí en el suelo Eso mismo No No, no parecía nada Así que Solo me estoy evocando Hola Soy la cata blanca Eh, ¿qué fue esa huella? No sé si esto interno Ya, tenés que saltar con mucho vuelo Saltar doble salto Saltar doble salto Tortugas de mierda Reviéntala 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 No, ¿qué te va a aparecer de nuevo? Reviéntala Reviéntala Eso Ahora si la huella aparece de nuevo Me, me, me tiro Peo No Esto es complicado Está difícil No es un Mario World cualquiera Se llama Mega Mario World Si, o sea con Mega No debía haber apretado ahí Debía haber partido de nuevo Ahí Ya, pero no callé Eso es una trampa O sea, no es trampa Pero Digamos como estamos No, nada Algo debe haber aquí Algo debe haber aquí Toma, muchachito Vale Eso Ya Ya Muere Algo debe haber ahí O no darían esas vidas extras Por algo Es para que intentemos muchas veces No Por qué Por qué Es tan chiquitito Y pequeño La P me ayudará Convertir a eso en moneda Intento devolverte con toda la P A ver No, así Todo Hasta el principio No, así esto me va a ayudar Mira No La convertir en moneda Mira Esa es una moneda Esa es trampa Tú debes que darte de vuelta Devolvete Tal vez Más allá Había unas gnocidas Parez con la escalera Algo Tal vez Hay una escalera oculta Eh, si caminas más rápido Magia del Youtube Estudio 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 a ti también Ya, listo Apuesto el botón Nadie lo hará Aperta el botón No No creo que se que es No esta tan lejos que llegamos Tu me daron a vida supongo Cuanta tenis? No se como se me casquito A ver Ya tu te volví con la piel Lo que yo creo que tengo que hacer Y ya No, pero te voy a caer la llampa Te voy a caer la piel extra No, pero no puedo poner Me voy a devolver el juego Vaya mori weon Allá arriba no hay nada, no hay nada No hay nada La pez hay que volverse pa'ca con la pez Tan taratan Tan tarantan Ya nos olvidamos de pepito Pepito ya no existe ¡PEPITO! Tendré que yo dar la cara Dame una vida Dame una vida ahhh, esta desfile robarsela a tu ahhh, otra persona a quien? a alguien que brinda vías esto ahora si, salvar a Pepito y al reino de los pepitos al reino de los pepitos al reino de los pepitos hay un reino de los pepitos a ver hay una escalera oculta por ahi no se porque ahhh dispara, 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 dispara estúpido animal no es un animal y ahhh, porque me lo ordeno interesante no, 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 debe gastar la vida para revivirte y como me vas a revivir si mueres ahhh ok aqui tengo dos teorias cual? una a la p, me sirve para devolverte? y aparezca algo? oh, como se? mario me traje uuh, caminito, caminito caminito, caminito, caminito te dije, te dije caminito, caminito, caminito ahhh espate intenta ver si ahi hay una alguna cuestión que aparezca porque algo debe haber ahi aqui abajo? no, ahi, ahi por aqui aca algo anda raro interesante ya que lo perdí voy a apretar mas aca la hora aca la hora a ver, pate ¿puedes meterte al agua? si, no pienso, no si, voy a saltar para allá es la única porción en que quedamos hazlo por pepito vale pepito te acompaña y que algo debe aparecer ahi algo debe aparecer ahi vamos si no, yo no lo hago nadie lo hará ahora y nadie lo hace y no lo hizo creo que tengo que estar grande para pelear oye se acabó una vía extra no se por ahi ok, entonces tengo que devolverme no pero estoy vivo, estoy vivo esta de la parte de abajo esa fue una salvada pero mil no no, no aprendí el switch todavía entonces dispara de ahi, dispara de ahi, dispara de ahi ahi, corre pero no, ahi tengo una teoría de esa agüita que esta ahi no se por que agüita verdad esta es la gente Rafa da 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 vamos a apretar la pep vamos a apretar la pep vamos a apretar la pep a donde vamos a donde vamos a buscar la pep vamos Tienes que seguir devolviéndote Epa Sigue, dale Sube No hay nada en esa parte de agua No, no Más allá Intenta dejar la P ahí Eso Cuidado, no pesquéis la P todavía Osea Pesca la P Y deja ir a un lado Deja la P, la P, no Idiota Dale, sigue Sigue, sigue, sigue Más allá, sigue, sigue No, cambia, cambia Ahí, mira Ahí tenes que desacabar Ahí está Para eso sirve la P Entonces tenemos que reten estas tortugas Que nos tenemos que matar porque es que ahora no podemos hacer En otras palabras Ese final falso es totalmente Falso Que es eso Ya entonces lo descubrimos Lo hemos descubierto Te lo dije, viste Algo raro viene esa cuestión Tengo que ganar ¿Tengo que ganar? Tengo que ganar Eh, ahora que ya seguimos Tírate la Anita ahí Noooo Lo lograré Ya no está la meta Si está la meta ah, pero al otro lado tiene que haber algo, porque... apúrate, apúrate, apúrate lo voy a hacer, lo voy a hacer pero no vaya a ella no, dale 60 segundos, 60 segundos, vamos Mario Mario, 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 Mario tú puedes Mario, vamos Mario, alo por un poquito, alo por un poquito no... así que... me voy a dar una vida creo que ya es porción, si, de adelante ya, ya Todos sabemos como es por acá. Bueno salta, eso. No se porque, pero arriba vi algo. Fuego bajo el mar. Lógicas de Mario. Lógicas de Mario. Esta vida no ha ayudado bastante. Menos que no lo usó y murió. Che, porque Mario hacía trampa. Jaja. Ahora sigamos. Acuérdate. Aún no lo apretes. Me lo apretes sin querer ahí. Estoy haciendo aquí. Hay que hacer. Espera, espera. Dejala ahí. No. No. Dejala ahí. Dejala ahí. Toma eso. Dejala por ahí. No. No. Dejala ahí. Agachete. Tenés que agacharte. No. No. Acércate. Acércate más. Deja que las dos estén juntos. No. 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 El chico de gane. ¿Vos hay también? Otra vez. Ok. Así que. No. IBM. INDRTaren. Bueno. Vamos a confiar en Mario. Ya que es. El único que tiene vida. aquí cagaste que voy a cagar, que voy a cagar nunca pa' acá hijo ya dame vida extra por eso anti-4 eso gracias ahora me da la curiosidad de que hay pa'l otro lado seguramente va a ser un cartel que le diga lo siento esta meta no quizás un letrero que no hace de vuelta el juego al tiro o tal vez un letrero que le diga lo siento Mario tu princesa está en otro estilo no, no, siempre si lo juegas mal déjalo yo no, cuando te toca a ti lo haces lo siento no puede ser pero tenes que dejarlo bien, déjalos bien juntos no, un poco más, un poco más, un poco más un poco más, un poquito más, un poquito más un poquito más, por ahí, dale toma la P alza un poco, eso, ahora salta, eso, bien cuidado que pueden morir, cuidado que pueden morir cuidado aquí, cuidado aquí, ese tira la cosa, ese tira la cosa ya, eso, bien salta, eso intenta saltar sobre las tortugas, no no, 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 intenta saltar sobre las tortugas, no, güey no, conchito, dale encima, y vuelve al fin qué logro este fue un video suficiente para no tegew awareness ¿La pasamos? Si, quiero una vida, quiero una vida ¡YOSHI! ¡Que mierda! No tiene lógica ¿Lógica de Mario? No sabía que Yoshi volaba así Tengo una colita A ver lee el cartelito que sale aquí Algo debe tener un truco El bloque de la fortuna Este fue el video de... Adiós Hasta que al fin encontramos como lograr pasar esa parte Dedito arriba y me gusta y compartanlo Muchas gracias, adiós